Mientras exista en el mundo tendré amor para quererte También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte Mientras exista en el mundo tendré amor para quererte También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte Le doy gracias a mi Dios, mi vida por conocerte Y al encontrarme contigo me di un golpe con la suerte Prenda de mi corazón, aquí estoy para atenderte Del amor que por ti siento, sé que vas a convencerte Porque mientras pasa el tiempo se irá poniendo más fuerte Y yo estaría aquí a tu lado orgullosa de tenerte Música Mientras exista en el mundo te haré sentir protegido Irán pasando los años, te sentirás convencido Y por mi comportamiento estarás muy complacido Mientras exista en el mundo te haré sentir protegido Y duran pasando los años, te sentirás convencido Y por mi comportamiento estarás muy complacido El día que te conocí, mi amor te echó una embestida Y sin pensarlo dos veces te puse el ojo enseguida Entraste a mi corazón y te negué la salida Yo voy a estar a tu lado hasta que mi Dios decida La antorcha de mi amor, tú la dejas encendida Y así permanecerá por el resto de mi vida Música Música Gracias por ver el video.